Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va diciendo a mí sin ser de na'files Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Pero que me gusta darle siempre Que a ti lo hacemos cuando se apagan las luces Que no trago ropa porque no le avises Ponte el suéter, guiche que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Que a ti lo hacemos cuando se apagan las luces Que no trago ropa porque no le avises Ponte el suéter, guiche que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y sin pante, así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces, exígelo Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos No se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Tú junte eso, te gusta y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Tú junte eso, te hago chica y ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah Cerebro Jungle, Dipper Dímelo a Flau El bloque Dímelo a Flau Es más Dímelo a Flau Pero le gusto Que tiene tiempo con él Y me acaba de conocer Que no sabe qué es lo que es Pero le gusto Es que tengo un flow cabrón Cuando la busco Yeah Ella dice que le gusta Bien cabrón y suave Que cuando me vio rápido Quedo hipnotizada Me puse coqueto y la tiro un par de guiña No le falta el respeto Pero la puse humedad Y ya no fuma ni... Dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañagua aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Ay como un día te tocaba